¡Muy buenos días y bienvenidos a otro nuevo vídeo de Todo Tai Chi! La semana pasada hablamos del Qigong o del Qigong. Hoy vamos a hablar un poco de la historia del Tai Chi. En el Tai Chi, por tradición, conservamos un poco la poética de los nombres de los movimientos. Partir la crin del caballo. Acariciar la cola del labio. Látigo simple. Aguja en el fondo del mar. Son nombres con un claro contenido poético. Esto es así en el chino original, en mandarín, pero no necesariamente en español. No tiene del todo mucho sentido traducir poesía. Está bien, entiendes el significado, pero pierdes la sonoridad y el juego de palabras. Y además, es muy discutible que sea necesario. De hecho, yo en las clases que doy para mayores, tengo muchos nombres adaptados. Untar mantequilla. Abrir la cortina. Perseguir al pez debajo del agua y sacar la mano. Si tengo que elegir entre faltarle a la tradición y que mis alumnas, que son señoras mayores, comprendan y recuerden bien los movimientos, lo tengo claro. Sin embargo, no estoy faltando a los principios del Tai Chi. No hay ningún principio en el Tai Chi que diga que los nombres se tienen que mantener como en el original. Una pregunta que me suelen hacer mucho es... ¿El Tai Chi? ¿Cuándo surge? Y sobre todo... ¿Y antes? ¿Qué era antes? ¿La gallina o el huevo? La respuesta es fácil. La gallina. Solo que no era del todo una gallina. Lo mismo le ocurre al Tai Chi. Antes de que el Tai Chi surgiese, había otras formas de arte marcial interno, de las cuales bebe mucho el Tai Chi. La denominación común más antigua que nos encontramos es el boxeo de las trece posturas. Estas trece posturas son las cinco direcciones y las ocho energías. Las cinco direcciones son adelante, atrás, izquierda y derecha. Y la que falta, el centro. Se corresponden con los cinco elementos de la mitología china. Fuego avanza, agua retrocede, izquierda madera, derecha metal y el centro la tierra. Las ocho energías son más difíciles de explicar. Son las formas de aplicar la energía a la hora de realizar las técnicas marciales. La primera es el Peng, o Pun, la energía que infla. La segunda es el Li, la energía que absorbe. Chi, la energía que clava. An, la energía que desenraiza. LIE, la energía que parte. KAI, la energía que hunde. ZOU, la energía del codo. Y KAO, la energía del hombro. Y hasta aquí, un nuevo vídeo de todo Tai Chi. Os veo la semana que viene. Yo, ahora voy a entrenar un poco. CHAO, la energía del hombro. Gracias por ver el video